Hola, hoy me veis aquí con este cubre cuchillas pelador con el que voy a hacer unas pruebas de laboratorio. Voy a ver, como siempre me preguntáis, qué es lo que podemos pelar aparte de patatas, pues hoy vamos a hacer el experimento y a ver qué nos sale. Tengo aquí un montón de frutas y verduras que vamos a intentar pelar con ayuda del cubre cuchillas pelador. Recordad que si queréis ver vídeos como este u otros similares o de recetas o de muchas cosas relacionadas o no con Thermomix, tenéis que tocar la campanita, suscribíos aquí a mi canal y seguidme también en redes sociales que siempre hay cositas diferentes. ¡Bienvenidos al paraíso! Como os decía, tengo aquí diferentes verduras, porque lo obvio que son las patatas, ya os lo enseñé ahí, pelador de patatas, modo pelar patatas. Pues vamos a intentar ver qué otras cosas podemos pelar también. Tengo ñame, patata, zanahoria, jengibre, cebolla, chalota, calabaza, una cabeza de ajos, un limón, una naranja, una manzana... Yo voy a probar, yo investigo, no os creáis que las cosas nacen así y de repente se hacen, no. Yo investigo y hoy me gustaría que formarais parte de esta investigación-experimento y así ya nos lo vamos haciendo a la vez. Y tengo también un huevo, que en este caso, antes de que existiera ya este cubre cuchillas pelador, os expliqué cómo pelarlo en este otro vídeo, con el cubre cuchillas normal, con el de plástico, pero bueno, podemos hacer lo mismo con este también. Así que vamos a empezar y a ver qué nos depara el destino. Agua, cubre cuchillas, pelador y vegetales. A ver qué pasa. Y un huevo. Tengo el cubre cuchillas puesto ya en su lugar y voy a poner 600 gramos de agua o un poco más, no importa. Para el huevo. Para el huevo, en el vídeo os explicaba que un litro de agua. No existía todavía este concepto, no sabíamos nada del modo pelar, pero ahí coincidimos, ingenieros y yo. Bueno, ponemos el huevo cocido y programamos 10 segundos a velocidad 4. Esto podéis hacerlo en cualquier tipo de máquina, lógicamente. Fracaso. Fracaso porque ha sido demasiado tiempo. Vale, entonces, conclusión, con el pelador, lo voy a repetir después, tengo que cocer más huevo, con el pelador cubre cuchillas, o bien ponemos el giro inverso y entonces sí serían 10 segundos a velocidad 4, porque no va a trocear o no va a frotar tanto, a rozar, o quizás 4 segundos a velocidad 4 sean suficientes. Y si no, siempre estamos a tiempo de aumentar. Así que de momento, esta prueba fallida. Vamos a probar ahora con las zanahorias y, igual que con las patatas, recordad que deben caber los trozos por el bocal. Es una medida aproximada, ¿vale? Como máximo tendrían que tener este diámetro. Entonces, bueno, pues voy a cortar este tamaño, por ejemplo. Todo depende de lo que queramos hacer con el alimento después. Pero imaginaos que es para hacer un troceado después o para cocinar en rodajas también. Lo cortaríamos un poco más pequeño. Bueno, ponemos 600 gramos de agua y las zanahorias. Y ahora voy a ser un poco más conservadora que antes. Y en lugar de programar los 4 minutos normales de modo pelar, yo os recuerdo que podemos cambiar. Voy a poner un minuto y así voy viendo el tiempo que necesito en realidad. Recordad que estamos en la prueba experimental. Pues un minuto modo pelar. Un solo minuto y perfectamente pelado. Incluso un poquito ya de más. O sea que podemos ponerle un pelín menos de tiempo. Voy a colar. Utilizo el Varoma. Bueno, aquí tenemos ya las zanahorias perfectamente peladas. Como os digo, pues quizás fueran suficientes unos 40-45 segundos. Pero bueno, muy bien. Además quedan talladitas en todo caso. Y como a veces me preguntáis, pues aquí podéis ver el desperdicio. Esto es el desperdicio que me ha quedado de pelar estas 3 zanahorias. Yo creo que bastante menos que cuando lo pelamos con el pelador. Tengo aquí ahora batata, boniato. Pues lo mismo. Voy a hacer como si fuera el tamaño de esas patatas que idealmente deberíamos poner. Bueno, pues lo vamos así. Este trozo así. Adentro. Y adentro, 600 gramos de agua. Y vamos esta vez también de menos a más si hiciera falta. Voy a empezar por un minuto. Un minuto. Modo pelar. Bueno, ¿veis? Todavía no está bien. Así que vamos a poner un minuto más. Modo pelar. Le he puesto otro minuto más porque todavía no estaban. Así que este es el tercer minuto. Y ahora ya, bueno, yo creo que perfectas. Vamos a vaciar. Y os lo enseño. Pues aquí tenemos la batata. A falta de algún detallito. Batata, 3 minutos. Vamos ahora con yuca. Ves que tiene una piel bastante leñosa. Así que, bueno, yo creo que aquí vamos a partir ya de los 3 minutos. Y vamos a ver qué pasa. Ponemos la yuca. Y el agua. Y me voy a arriesgar. 3 minutos. Modo pelar. Vamos a ver. 3 minutos. Vale. ¿Veis? Todavía me queda un poquito rosita por aquí. Que es por lo que lleva, lo que tiene la yuca debajo de la piel. Así que le puedo poner un minutito más. Y yo creo que con los 4 minutos de rigor nos va a quedar perfecto. Así que voy a poner un minuto más. Y andando. Bueno, pues ahora ya lo damos por bueno. Vaciamos y continuamos. Y aquí tenemos la yuca perfecta. Muy bien. Bueno, vamos ya progresando en nuestra investigación. Tengo ahora aquí una cabeza de ajos. Y casi la voy a echar así. Es que la ciencia es esto. Prueba y error. Ya veremos. Voy a poner 600 gramos de agua. Y la verdad que lo voy a hacer con mucho cuidado. Normalmente podemos pelar ajos con giro inverso. 4 segundos, velocidad 4. Y quedan ya separados. Ahora pues voy a hacerlo con el cubre cuchillas pelador. En lugar de hacerlo con las cuchillas. Y voy a poner 10 segundos modo pelar. Y a ver qué pasa. Bueno, voy a poner 5 por si acaso. Que no me pase lo del huevo. Voy a poner 5 segundos modo pelar. Ah, no. Como no puedo poner menos de 30 segundos en modo pelar. Lo que voy a hacer es ponerme aquí. Y voy 5 segundos y velocidad 4. Que es la que utiliza el modo pelar. Pues de momento no pasó nada. Así que vamos a darle un poquito más de tiempo. También veré si es mejor quitar los dientes. Vamos a poner 10 segundos más. Con lo cual llevamos 15. Velocidad 4. Seguimos todavía así. Vamos a darle 20 segundos. Más. Bueno, voy a poner otros 15 y así hacemos los 30. Venga. 15 segundos y después ya decidimos. Lo mejor es que pongamos los dientes por separado. Así que esto lo voy a retirar. Y empezamos otra vez. Tras el fracaso de la cabeza de ajos, ponemos ahora una cabeza pero con los dientes por separado. El agua que tenía antes ya. Y ahora sí, voy a programar los 30 segundos. Espero que no me pase. 30 segundos mínimo. Modo pelar y modo pelar. Y vamos a ver. Bueno, tengo ya algunos pelados. Uno por aquí. Además, lo bueno es que ya salen así. Dos, tres, cuatro, cinco. Estas son pielecillas. Aquí me queda uno que simplemente haciendo así ya está pelado. Bueno, este quedó así un poco todavía. Bueno, le podría dar. Aquí queda otro. Bueno, le podríamos dar el aprobado. 30 segundos. Modo pelar. Una cabecita de ajos pelada. Perfecto. Continuamos. Pero mira qué ajos más bien pelados. Pues sí, una manzana. Vamos a ver qué pasa. No estoy pensando en una manzana de este tamaño. Normalmente estas manzanitas que tenemos aquí en los árboles de casa, que a veces son pequeñas, podemos meterlas aquí y facilitarnos mucho el trabajo, porque si no, esas normalmente casi ni las pelas, porque ya te da pereza pelarlas, claro. Entonces, si necesitamos pelarlas para hacer una tarta o cualquier cosa, pues vamos a probar si podemos pelar una manzana. Ponemos el agua. Siempre 600 gramos. Voy a poner la manzana. Y a ver qué pasa. Voy a programar un minuto. Y después voy viendo lo que necesito hasta el final. Le añadí medio minutito más. Vamos a ver. Y aquí está. Bueno, nada mal, ¿eh? Porque ahora en todo caso, pues le quito este trozo que tengo por aquí y este otro que tengo por allá. Y tengo mi manzana perfectamente pelada. ¡Qué maravilla! Como os digo, sobre todo si tenemos muchas manzanas pequeñas, pero bueno, si tengo que pelar también 4 o 5 de estas, pues acabo más rápido. Y no desperdicio mucho. Veis que al final la piel queda prácticamente entera. Bueno, estoy contenta y vamos a seguir experimentando. Tengo mucha curiosidad también por ver qué pasa con una naranja y un limón. Voy a poner los dos juntos. Lo que quiero es que llegue a la parte comestible, ¿vale? Esto es para tirar. La piel, digo, en este caso no es que quiera la ralladura. Ahora ponemos el agua y vamos a ver qué clase de magia sucede. Voy a poner 4 minutos. Y me da la impresión de que voy a necesitar todavía un poco más, porque lo que quiero es que me quite toda la parte blanca, la que amarga, ¿vale? Luego vemos si... A ver... Podría programar más tiempo ya directamente, pero luego vemos el tiempo que realmente me va a llevar. En función de la naranja también dependerá, porque si unas tienen la piel más gruesa o menos. Vamos a ver si funciona. Pasaron los 4 minutos y no es fracaso. Pero, na, no huele muy rico. Huele muy bien, porque sí que le ha quitado, digamos, la superficie, pero hasta que lleguemos a la parte interior no merece la pena, en este caso, utilizar el pelador para pelar ni un limón ni una naranja. Así que, este descartado. Y ya voy a aprovechar esta agua. Voy a coger estas chalotas. Y en vista de lo que pasaba con el ajo, pues yo creo que la mejor solución es quitarle la parte de donde está la raíz, en la cebollita. Así. Porque entonces nos lo va a facilitar mucho. Entonces poned las chalotas en el vaso con el agua. Y vamos de menos a más. Otra vez. Voy a... Poner... 30 segundos. Modo pelar. Añadí 30 segundos más. Total, un minuto. Y ya tengo las chalotas peladas. Solo tendría que cortarles el extremo del agua. ¿Vale? Ya están. Aquí estupendas. Como veis, la piel suelta. Y me queda jengibre y calabaza. La calabaza, lo mismo que la yuca. Lo partiríamos también en trozos y pondríamos el mismo tiempo porque la dureza de la calabaza, igual, ya podemos pelar calabaza. Y el jengibre, bueno, pues lo pondría 4 minutos también, cortado en trozos lo más grande posible. Pero claro, tened en cuenta que todas esas partes irregulares son las más difíciles de pelar. Entonces, bueno, podríamos poner este trozo así entero, este trozo entero, ¿vale? Ya no me quiero parar más con más experimentos porque ya tenemos hoy aquí un montón de cosas. En la descripción os pondré una tablita con el resultado del experimento, aparte de contaroslo aquí, y así ya tendremos una tabla que nos guíe a la hora de pelar, de utilizar nuestro cubre cuchillas pelador. Todo un invento. Espero que os haya resultado interesante este vídeo. En la descripción os pondré el link a la tienda online por si lo queréis comprar el cubre cuchillas pelador. Y, bueno, pues que aquí seguimos. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!